La Kodak Scansa promete rescatar todos esos negativos viejos que debemos tener muchos en la casa y convertirlos a digital. Y es que este dispositivo que vemos acá, tan pequeñito, nos va a permitir rescatar todos esos negativos. Vean, esto tiene una bandeja acá en la parte inferior en la cual yo meto los negativos. Hay diferentes bandejas en las cuales se pueden meter cada uno de los negativos y en la parte inferior vamos a meterlo. Aquí, esta ranura que vemos en la parte frontal es para negativos de 8 milímetros. Entonces, con esta pantalla a color, no es táctil, yo puedo ir pasando el negativo para un lado y para el otro y voy teniendo un preview de la imagen que quiero capturar. En este momento, entonces, yo puedo presionar este botón y de inmediato me graba la imagen en donde aquí, vamos a verlo con mucho cuidado, en una tarjeta de memoria SD. También la posibilidad de conectar a un televisor, tiene salida para televisión y también salida HDMI. Este USB es porque se puede conectar al computador y de esta manera yo puedo transmitir todas las imágenes a este dispositivo. Aquí ya tenemos una de las imágenes, vean cómo queda. Y pues para ver de pronto un poco la calidad con la cual lo captura, vamos a ver que tiene una interesante calidad. Entonces, esta es la Kodak Scansa que está disponible aquí en el CES 2018. Va a estar disponible o ya está disponible en Amazon y en otros almacenes en línea acá en Estados Unidos y cuesta 170 dólares para rescatar todos esos negativos antiguos que tenemos en la casa guardada.